hola a todos muy buenos días bienvenidos al webinar estamos ya a punto de iniciar hay varios que se están uniendo varias personas que se están uniendo a al webinar en un en un minutico dos empezamos entonces para dar chance a que se conecten bueno yo creo que tenemos ya más de 60 invitados participantes a nuestro webinar ciencia y acción para promover la ganadería sostenible en colombia entonces si les parece vamos dando inicio a la al al webinar bueno queremos entonces nuevamente darles una calurosa bienvenida al webinar sobre ciencia y acción para promover la ganadería sostenible en colombia la alianza biodiversity siat el programa de investigación del segiar en cambio climático agricultura seguridad alimentaria ccaps la universidad nacional y ganso nos hemos unido con el centro de política medioambiental del bar college y el centro de desarrollo sostenible para américa latina junto con la red universitaria open society en el marco de esta iniciativa sol climate by 2030 a través del diálogo mundial sobre las acciones ambiciosas que debemos emprender para impulsar una recuperación verde y justa para iniciar los invito a ver el siguiente vídeo que nos cuenta mucho más detalles sobre la iniciativa sol climate a 2030 y para que conozcamos el contexto en el cual se desarrolla este webinar adelante con el vídeo gracias bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde soluciones climáticas y transiciones justas es un gusto tenerlos en este encuentro que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global mi nombre es felipe castro soy director del centro de los objetivos de desarrollo sostenible para américa latina y el caribe con sede en la universidad de los andes en bogotá este año ha sido un gran reto para toda la humanidad los impactos del kobe 19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano hemos perdido millones de vidas muchas personas han visto también afectadas sus actividades el distanciamiento social afectado la manera como funcionaban nuestras economías hemos perdido muchas oportunidades hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida sin embargo esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad hemos visto como los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas hemos visto como a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia sin embargo tenemos un problema mayor el problema climático en este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática no se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta el efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares en nuestras montañas en nuestro acceso al agua estamos viendo como ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática desde australia a kirguistán de colombia a malasia de carolina del sur a sur áfrica estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático afortunadamente hay esperanzas vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida por ejemplo china se comprometió a construir una economía neutra en carbono los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles así mismo vemos como el sector privado está contribuyendo a esta solución empresas como volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030 simultáneamente estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes black lives matter y me too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa el tiempo es corto tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas es la década de la acción debemos cumplir con esas ambiciosas metas del acuerdo de parís que acaban de ser renovadas y debemos garantizar que se logre una transición justa que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas les pedimos a todos ustedes jóvenes universitarios que están conectados con la acción climática que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando también compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos a través de investigaciones a través de trabajo con su comunidad a través de iniciativas en redes sociales hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100 mil personas alrededor del mundo el tiempo es corto tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático debemos cumplir con el acuerdo de parís debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas el año pasado varios países mejoraron su ambición climática debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático los invito a todos ustedes jóvenes que están conectados a estos eventos a que nos ayuden a pasar la voz queremos que por lo menos 100 mil jóvenes vean estas grabaciones conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación temas de incidencia en sus comunidades movimientos de redes sociales que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030 queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña clases por el clima queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases no importa lo que estemos estudiando no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos el cambio climático nos afecta a todos tenemos que ver sus elementos sociales sus elementos económicos tenemos que entender la ciencia del clima eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos sociólogos economistas artistas podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes los estudiantes muchas gracias por acompañarnos en este proceso muchas gracias por compartir compartir ese vídeo creo que nos deja muy claro hacia dónde le estamos apuntando con esta iniciativa sol climate a 2030 ahora quisiera dar una breve introducción al al webinar antes de escuchar a nuestros panelistas y este webinar ciencia y acción para promover la ganadería sostenible lo hemos lo hemos organizado conjuntamente con la alianza biodiversity sea ccaps la universidad nacional y ganso y todo con el propósito de realmente dar soluciones concretas en cómo podemos realmente promover una ganadería sostenible en nuestro país la alianza biodiversity sea ccaps hacen parte del consorcio cegiar y están presentes en américa latina en áfrica y en asia como lo vemos allí en la diapositiva tenemos un alcance geográfico bastante amplio y tenemos la fortaleza de estar generando ciencia alrededor del mundo sobre diversos temas incluido la ganadería sostenible tenemos como propósito brindar soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de una crisis climática la alianza y ccaps han desarrollado soluciones científicas para promover la ganadería sostenible y hoy nos hemos unido con socios muy importantes como ya lo mencionaba con la universidad nacional y ganso para presentar en este diálogo acciones desde la ciencia que promuevan la ganadería sostenible en colombia siguiente por favor en el marco del trabajo que hemos realizado en el cegiar liderado por ccaps el programa de investigación en cambio climático agricultura y seguridad alimentaria estamos trabajando muy fuertemente con más de 100 organizaciones quienes nos reunimos hace dos años para idear cuáles son esas esos mecanismos para poder realmente transformar los sistemas alimentarios bajo un clima cambiante y a partir de esta de esta iniciativa que ya como mencionaba lleva dos años hemos identificado 11 acciones clave para poder realmente promover la acción las acciones que puedan transformar los sistemas alimentarios siguiente por favor estas 11 acciones buscan realmente ser empoderadas por diferentes actores alrededor del mundo incluyendo ustedes los que están participando en este webinar y todos nuestros los diferentes actores de los sistemas alimentarios las voy a nombrar las diferentes acciones como para que tengan una idea siguiente por favor para poder que conozcan cuáles son estas diferentes acciones que se han identificado alrededor del mundo y que en colombia particularmente tienen cobran una importancia muy grande cuando estamos hablando no solamente de ganadería sostenible sino de los sistemas alimentarios como un todo en un contexto de clima cambiante por un lado hemos identificado un área de acción en la agricultura y la vida rural en una en una nueva trayectoria esto que significa poder identificar cuáles son los caminos a través de los cuales los diferentes actores en el sector agropecuario pueden realmente generar oportunidades de cambio y oportunidades de crecimiento en los diferentes sistemas agroalimentarios allí nos estamos refiriendo a detener la expansión de la frontera agrícola por ejemplo aprovechar y ver cómo podemos alimentar y desarrollar mecanismos para poder generar paisajes con alto contenido de carbono mantener el salud del suelo en las tierras en donde cultivamos nuestros productos permitir que los mercados y las acciones del sector público incentiven las prácticas resilientes al clima generar prosperidad a través de la movilidad de manera que hayan medios de vida rurales atractivos y presenten oportunidades también para los jóvenes para que se involucren en las actividades con con diferentes innovaciones incluyendo herramientas digitales innovadoras que se puedan incluir para fomentar la transformación de los sistemas alimentarios otra área clave es eliminar el riesgo en las fincas y esto es reducir el riesgo que inherentemente tiene el sector la agricultura en términos de inversiones en términos de cómo cómo podemos nosotros hacer realmente una agricultura en donde haya una oportunidad para fomentar el crecimiento sostenible en nuestros en nuestros territorios y allí por ejemplo nos referimos a asegurar los medios de vida y las cadenas de valor a través de alertas tempranas y redes de protección tener la información y servicios de asesoramiento de servicios agroclimáticos que realmente den información sobre cómo se puede comportar el clima y qué acciones podemos tomar frente a esto siguiente por favor y la siguiente área es hacer relación está muy directamente vinculada a lo que vamos a ver hoy en en nuestro webinar sobre dietas y cadenas de valor bajas en carbono y aquí estamos hablando de cambiar los patrones de consumo para generar dietas saludables sostenibles y amigables donde con el clima en donde la ganadería sostenible juega un papel supremamente importante y además es uno de los rubros principales de nuestras economías en la región en américa latina pero especialmente en colombia también reducir la pérdida de alimentos y de desperdicios eso va a ser clave también para poder realmente ser mucho más eficiente en los sistemas alimentarios y otros temas relacionados con movilización de la sociedad ya lo mencionaban en el vídeo las finanzas y la innovación en donde realmente tenemos que por un lado transformar los sistemas de investigación desarrollo innovación para generar impactos a escala y esto en este aspecto ustedes los estudiantes profesores en universidades son clave para poder motivar estos cambios en cómo hacemos investigación hoy en día el financiamiento sostenible también para poder realmente invertir en sistemas más sostenibles e impulsar el cambio social para la toma de decisiones más sostenibles sabemos que hoy las redes sociales estos medios digitales que tenemos a los cuales tenemos acceso son clave y son bastante usados por todos los estudiantes en las universidades y que pueden realmente generar olas de cambio los invitamos igual a ser parte pues de esta de esta iniciativa de transformación y sin y sin dilatar más quisiera presentar a nuestros panelistas que nos van a hablar sobre específicamente la ganadería sostenible en colombia y cómo podemos juntar la ciencia y la acción para promover la ganadería en nuestro país entonces iniciaré con jacobo arango él es científico senior de la alianza biodiversity international y el centro internacional de agricultura tropical seat es líder del proyecto livestock plus que se parte del portafolio de ccaps en américa latina es biólogo de la universidad javeriana con doctorado en biología celular y componentes nutricionales de las plantas de la universidad de freiburg en alemania y actualmente es el autor principal del capítulo 3 del ipcc del sobre rutas de mitigación compatibles con los objetivos de largo plazo bienvenido jacobo buenos días deis y me escuchas bien muy bien muy bien bueno perfecto vale muchas gracias deis y muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación y también el cordial saludo a los otros panelistas muchas gracias muchas gracias pueden ponerla voy a continuar presentando los otros los otros panelistas augusto castro él es científico senior también de la alianza biodiversity siat es ingeniero agrícola con doctorado en geografía de la universidad de copenhague actualmente en la alianza lidera un proyecto bastante importante que trata sobre sistemas silvopastoriles y los diferentes usos en el suelo en el área temática de sistemas alimentarios bajos en emisiones y la investigación sobre el nexo entre cambio climático y construcción de paz bienvenido augusto ahora rolando barabona él nos acompaña de la universidad nacional de colombia cm y en es profesor titular hizo su pregrado de maestría en la universidad de kansas state en eeuu en nutrición de rumiantes y tiene un doctorado en agricultura de la universidad de reding en reino unido actualmente se desempeña como profesor titular en la universidad nacional de colombia bienvenido rolando bien john freddy gutiérrez john freddy es líder de la iniciativa ganso es ingeniero agropecuario especialista de gerencia en gerencia de proyectos con maestría en ciencias agrarias trabajo en siat en la investigación de forrajes tropicales y sistemas de producción sostenible en diferentes regiones de colombia y actualmente pues lidera el equipo de ganso en villavicencio bienvenido john freddy muchas gracias a todos los organizadores del evento por la invitación perfecto ahora me presento yo empecé a darles toda la introducción del webinar sin haberme presentado mi nombre es de isi martínez varón yo lidero el programa de investigación del cgi en cambio climático agricultura y seguridad alimentaria ccaps para américa latina y también me encargo de del enfoque regional de américa pues para américa latina de la alianza biodiversidad en la área de investigación de acción climática bueno no quiero dar más espera vamos a empezar con nuestras con nuestras presentaciones con nuestras intervenciones sin antes recordarles que estaremos recibiendo preguntas en el chat por favor todas las preguntas que tengan son bienvenidas la idea es que al final podamos tener un momento para poder responderlas pongan por favor su nombre la organización a la organización a la cual pertenecen y cuál es la pregunta bueno empezaremos con jacobo jacobo por favor te doy la palabra bueno perfecto gracias por favor de isi mientras ponen la presentación entonces simplemente contarles que lo que lo que les queremos contar hoy es de pronto una historia de un trabajo que empezamos hace ya tal vez unos 6 7 años que tiene varios actores entre ellos la universidad nacional de colombia y por eso pues está el profesor rolando y con nosotros y está relacionado con la ganadería sostenible y la ciencia informando la toma de decisiones entonces como explicaba de y si nosotros digamos somos investigadores donde hacemos tratamos de identificar con bases científicas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático específicamente hoy les voy a al menos yo les voy a hablar principalmente de la parte de mitigación adelante siguiente por favor bueno en la diapositiva pasada era un poco para contar digamos quiénes éramos pero ya la introducción la hizo muy bien de isi pues que eso pertenecemos a una a un grupo de organizaciones que están distribuidos alrededor del mundo y se enfocan en investigación en agricultura para mejorar los medios de vida y la salud de los productores este es yo pertenezco particularmente al programa de forrajes tropicales y es importante mencionarlo porque ese es el punto de entrada para nosotros para la investigación en ganadería para presentar soluciones los forrajes para los cuales ese nombre puede hacer un poco confuso son todas las plantas que se utilizan para alimentar animales o ganado que pueden ser por ejemplo las vacas que ven ustedes ahí en la foto entonces eso como lo hacemos lo hacemos el siguiente por favor explorando una una germo un germoplasma o un acervo digamos de biodiversidad que tenemos en el siad y que más adelante voy a ahondar un poco donde predecesores se encargaron de recoger plantas para alimentar ganado alrededor del mundo entonces se tienen decenas de miles de esas accesiones que es un es una biodiversidad increíble lo que hacemos es tratar de probarlas para ver cuáles pueden darnos la mano en diferentes desafíos en este caso específico por ejemplo para mitigar gases de efecto invernadero que puedan generarse en la ganadería para entrar un poquito en materia es bueno también contextualizarlos de que en el siad en la universidad nacional en ganso en de las diferentes instituciones en cicas en las diferentes instituciones que hablamos hoy para nosotros no es una opción dejar de hacer investigación y simplemente querer tapar el sol con las manos en cuanto a ganadería o sea nosotros pensamos por esos indicadores que ya les vengo a presentar que vale mucho la pena hacer investigación en ganadería que vale mucho la pena seguir contando con este importante sector de la agricultura para mejorar los medios de vida entonces ¿por qué pensamos eso? hay unas cifras digamos que son contundentes y que a nuestro juicio impiden que simplemente se cierren los ojos y digamos no lo mejor es no hacer nada con ganadería perdón y eso va a solucionar el problema del cambio climático actualmente existen 17 mil millones de unidades ganaderas alrededor del mundo incluyendo digamos las que ustedes ven ahí pollos, cerdos, ganado se estima que dos de las terceras dos terceras partes de la superficie agrícola total del mundo está dedicada a ganadería y hay un estimado que es casi 5 mil millones de hectáreas de esas 5 mil millones de hectáreas alrededor de 3 mil 500 millones de hectáreas están destinados a tierras para pastoreo y se estima que una cuarta parte es para cultivos agrícolas este mercado tiene unas implicaciones económicas bastante grandes que están estimadas en más de 3 billones de dólares anuales y esto obviamente genera muchísimos empleos aquí tenemos una cifra de más de 1300 millones de empleos a nivel global entonces por esas cifras pensamos que vale la pena hacer investigación en ganadería también por otros aspectos que no tengo las cifras acá pero que se pueden discutir también a profundidad y es el tema de la participación de los alimentos de origen animal en las dietas saludables sobre todo en grupos etarios o por ejemplo en niños menores de 2 años en mujeres embarazadas en grupos etarios digamos que requieren unas fuentes nutricionales especiales luego entramos a las partes que debemos mejorar y somos bastante conscientes de que los sistemas actuales ganaderos deben mejorarse entonces se estima solo en Latinoamérica que hay más de 200 millones de hectáreas que están en estado de degradación y eso por culpa de una ganadería mal manejada y también el tema de emisiones de gases de efecto invernadero donde se estima que las emisiones de ganadería son más del 50% de las emisiones que produce la agricultura y también el 15% de las emisiones que genera los humanos entonces en conclusión los sistemas ganaderos tienen el uso de tierra más grande del mundo y por ende es clave el manejo de estos sistemas de una forma sostenible en el marco del cambio climático adelante por favor este es uno de los tesoros que les comentaba y es el banco de germoplasma que tenemos en el CIAT afortunadamente en el tema de forrajes tropicales tenemos más de 40 mil accesiones que han sido recogidas alrededor del mundo y que están ahí para que las utilicemos no solo para conservarlas sino para poder utilizarlas y poder hacer frente a los diferentes desafíos que pueden ser desde resistencia a sequía resistencia a pestes y también nos están dando una mano importante como ya les voy a contar de manera general y luego Rolando les va a contar de manera mucho más específica en la parte de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero adelante entonces ¿cómo hacemos eso? cogemos esa esa gran cantidad de materiales que existen ahí como ya les mostraba más de 40 mil materiales que están disponibles para los productores y para la investigación y lo que hacemos es producir bien sea por selección o sea de esos 40 mil escoger cuáles tienes características especiales para un determinado desafío o también por mejoramiento que el mejoramiento para explicarlo de una manera bastante simple es coger dos plantas una madre y un padre y cruzarlos y luego hacer una evaluación de esa progenia o de esos hijos que salen para ver cuál tiene las características que nosotros estamos buscando pensamos que con este proceso podemos contribuir a aumentar a la productividad animal o sea seleccionar o producir borrajes que permitan alimentar mejor al ganado y también pensamos que podemos reducir los impactos ambientales no solo desde el punto de vista teórico sino que nuestras investigaciones lo confirman un ejemplo claro es por ejemplo permite hacer una intensificación sostenible que como ven ustedes en la parte superior derecha es hacer una intensificación de la producción ganadera y donde normalmente en Colombia por ejemplo se tiene solo un animal poder poner esos forrajes y poder poner más animales y liberar otras áreas para usos más sostenibles como y reducir presión en el bosque ya les voy a mostrar unos ejemplos concretos adelante por favor entonces el principal gas de efecto invernadero que se produce en la ganadería es el metano que viene de la fermentación entérica mi colega Rolando ya les va a contar algunos de los experimentos que hemos hecho y las realizaciones que hemos logrado para reducir las emisiones de este gas pero simplemente mencionarlo y también poner sobre la mesa con claridad que es imposible hacer producción ganadera al menos bovina sin tener emisiones de metano ¿por qué? porque esto hace parte del proceso de digestión ruminal entonces en el rumen que para llamarlo de una manera simplificada es uno de los estómagos que tienen los bovinos están asociados con microorganismos y es algo realmente fascinante desde el punto de vista biológico porque estos microorganismos le permiten extraer energía y otros nutrientes importantes de fuentes en las cuales el hombre no puede extraer esos nutrientes entonces por ejemplo del pasto pueden producir alimentos ricos en su fuente nutricional como la carne o la leche y entonces por eso es importante utilizar la ganadería bovina como vehículo para utilizar cosas que los humanos no podemos comer como son los pastos por ejemplo unos forrajes pero si los pasamos y hacemos una producción sostenible de ganadería podemos lograr unos alimentos digamos con altos niveles nutricionales entonces es importante mencionar eso de nuevo la idea es que se pueden reducir las emisiones de metano pero es imposible llevarlas a cero se pueden compensar haciendo un uso también más sostenible del suelo y creo que mi colega Augusto nos va a hablar de eso también adelante entonces uno de los proyectos que hemos trabajado en conjunto y desde el punto de vista científico para el desarrollo ha sido el proyecto Livestock Plus o Ganadería Plus donde hemos identificado diferentes formas en las cuales se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera en los trópicos principalmente nos enfocamos en países tropicales entonces el primero los principales tres gases de la ganadería son pues o de la agricultura son el CO2 para combatir esto entonces hemos identificado pasturas que son capaces de secuestrar carbono en el suelo y eso que es de una manera digamos práctica es por el proceso de fotosíntesis capturar CO2 desde la atmósfera y llevar ese carbono o ese CO2 ese carbono a capas del suelo evitando que esté ese carbono en la atmósfera en la forma de CO2 que es un gas de con efecto invernadero el segundo está relacionado con las emisiones con el ciclo del nitrógeno y las emisiones del segundo gas de importancia en la agricultura que es el óxido nitroso un gas bastante potente y hemos identificado como pueden ver ustedes en la gráfica aquí en las emisiones de óxido nitroso que no todos los pastos o que hay o algunos pastos mejor que son capaces de limitar esas emisiones de óxido nitroso entonces aquí vemos uno en rojo una pastura de mulato que de las emisiones de óxido nitroso son grandes y otra pastura que está aquí relacionada como 6, 7, 9 es capaz por unos procesos de interacción microbiológica con los microorganismos del suelo de inhibir esas emisiones de óxido nitroso que salen del suelo la tercera que está relacionado con el metano con la introducción que les hacía ahora y que mi colega Rolando les va a especificar mucho más es probando diferentes dietas dietas a base de forrajes que podemos cultivar en nuestros predios y que no todas producen la misma cantidad de metano entonces aquí vemos una gráfica a manera de ejemplo donde probamos tres dietas diferentes y vemos que no todo en todas se produce metano pero la cantidad varía entonces la idea es identificar esas que puedan producir metano adelante listo esta es una foto aérea de uno de los experimentos que tenemos nosotros en nuestro campus en el SIAT donde hacemos la prueba de comparar de manera digamos simple para ejemplificar una pastura un sistema de producción donde solo hay una pastura que es los sistemas más predominantes allá un sistema silvopastoril como pueden ver ustedes en la foto combinando diferentes la pastura más un sistema arbóreo adelante y esto con el fin de poder hacer una intensificación sostenible entonces importante mencionar en esos sistemas silvopastoriles tenemos la posibilidad de tener más animales como les comentaba hacer una intensificación sostenible y tener más animales por unidad de área y también esos árboles también hacen parte de la dieta de los animales por lo cual el animal es capaz de desarrollarse mucho más rápido entonces según los datos que hemos tomado en esos ensayos que les mostré en la foto anterior hemos podido llegar a unas conclusiones que para tener una productividad bastante buena que es por ejemplo producir 800 kilogramos de carne al año cuánta área necesitamos si tuviéramos diferentes fuentes alimenticias entonces la primera es con una pastura nativa y calculamos que se necesitan más de 10 hectáreas cuando tenemos una pastura mejorada que ha sido producto de nuestros procesos de mejoramiento se puede reducir hasta 10 veces esa área necesaria a 1.7 hectáreas siguiente por favor y otra vez y cuando combinamos esa pastura mejorada en un sistema silvopastoril que se vendría siendo el tratamiento número 4 somos capaces de reducir eso de menos de una hectárea entonces es un ejemplo claro de cómo se puede hacer una intensificación sostenible y reducir presión en el bosque que son pues grandes reservas de carbono y mi colega Augusto va a hablar más del tema de la deforestación que yo no voy a cubrir pero es una forma de mejorar las dietas hacer una intensificación sostenible y reducir presión sobre el bosque adelante algunas de las investigaciones que hemos hecho en compañía de Rolando y otros colegas traje esta esta diapositiva pues para para mostrarles por ejemplo en el año 2020 pudimos publicar casi 20 publicaciones que tienen evidencia científica de cómo se puede hacer ganadería baja en emisiones en estos diferentes tópicos que son de ciencia animal de ciencia del suelo también también mejorando o apoyando las iniciativas para hacer mejoras en esos forrajes y también prácticas a nivel de finca para mejorar esa eficiencia en cuanto a productividad y emisiones de gases de efecto invernadero todo esto se ha podido hacer gracias a ustedes a los estudiantes entonces en el 2020 tuvimos 11 estudiantes asociados a nuestros proyectos varios de ellos codirigidos por el profesor Rolando que vino a continuación y también diferentes estudiantes de doctorado maestría y pregrado adelante muchas gracias Jacobo si esa era la historia que quería contarles que va a ser seguramente muy bien complementada por Augusto que nos va a hablar de la deforestación que es un tema realmente dramático y en el cual la ganadería tiene también su participación y luego también con John Freddy donde nos muestra como toda esa investigación la estamos tratando de trasladar para generar impacto ya en fincas ganaderas muchas gracias y espero no haberme demorado mucho muchas gracias Jacobo y es una excelente transición lo que comentas a la presentación de Augusto creo que algo muy importante que nosotros hemos venido buscando con las diferentes alianzas es eso engranar las diferentes iniciativas de manera que podemos generar una evidencia robusta y identificar los mecanismos para poder escalar estas diferentes soluciones Augusto te doy la palabra por favor muchas gracias Daisy bueno Jacobo muchísimas gracias por la introducción Daisy muchas gracias por la introducción todos los participantes gracias por escucharme ahora vamos continuando con la historia que nos venía contando Jacobo sobre la importancia de trabajar con sistemas ganaderos para reducir emisiones no solo de metano pero también de por la presión en los bosques me gustaría contarles cómo desde la alianza desde la alianza entre Bayouberg y Ticiat y específicamente dentro del proyecto de Slus un proyecto financiado por la cooperación alemana que busca identificar y escalar soluciones que contribuían a reducción de la deforestación y de las emisiones relacionadas con la deforestación pero también al mismo tiempo construir paz una diapositiva por favor adelante entonces Jacobo nos contaba de los sistemas sostenibles ganaderos yo no voy a hablar de los sistemas agrícolos vamos a seguir profundizando dentro de la ganadería en los últimos años estos sistemas estos sistemas sostenibles han venido recibiendo diferentes nombres entre ellos por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza adaptación basada en ecosistemas entre otros finalmente de lo que se trata son de prácticas de manejo que incrementan la habilidad de los ecosistemas productivos de adaptarse al clima por ejemplo de reducir emisiones o de conservar la biodiversidad entre otros servicios ecosistémicos entonces basados en la conservación restauración de los manejos del manejo de la biodiversidad y procesos de servicios ecosistémicos se buscan alcanzar objetivos de mitigación del cambio climático adaptación al cambio climático estos conceptos nuevos incluyen el manejo de árboles en sistemas agroforestales o en sistemas silopastoriles que Jacobo nos contó previamente una diapositiva por favor entonces los sistemas silopastoriles para la acción climática han demostrado pues integran árboles forrajes y ganado en la misma área como mencionó Jacobo la comunidad internacional los reconoce bien como ecosystem re-adaptation como alternativas basadas en ecosistemas adaptación basadas en ecosistemas o como soluciones basadas en la naturaleza muchos proyectos están desarrollando estrategias de cadena de valor y modelos de negocio para escalar esos sistemas productivos sostenibles por ejemplo Ganso que posteriormente se va a presentar también trata de proveer asistencia técnica para que estos los agricultores que quieren adoptar estos sistemas silopastoriles tengan un ambiente más adecuado más habilitador para ello algo que no se ha estudiado y que tiene que ver con el trabajo de investigación que estamos realizando en el proyecto y en la alianza y que para ello estamos trabajando con estudiantes colombianos pero todos ellos en universidades afuera en la universidad de Berlín en la universidad de Copenhague en una universidad en Suecia Uppsala estamos identificando cuáles son los efectos no deseados de escalar estos sistemas porque sabemos que tienen una diapositiva adicional por favor sabemos que tienen muchos beneficios para restauración de paisajes para la diversidad para servicios ecosistémicos para medios de vida de los agricultores sabemos también que reducen la presión en los bosques para mitigar el cambio climático cuando los analizamos a escala de parcela porque el agricultor reduce el área de producción y libera área para la conservación tienen mayor productividad por hectárea en fin una serie de beneficios sociales ambientales bastante notorios y que son muy promisorios sin embargo cuando nosotros escalamos escalamos lo bueno y nosotros lo hemos investigado sobre lo malo o cuál podría ser lo malo cuando incrementamos las escalas y cuando digo malo no es que sea malo irreparable es malo para prevenir entonces hemos estado trabajando en los posibles efectos no deseados de escalar sistemas productivos sostenibles en Colombia una diapositiva adicional acá les muestro un mapa de Caquetá en lo cual podemos ver cómo se distribuye el ganado de carne y de leche en el departamento de Caquetá entre los municipios que están fuera del arco de la deforestación y los municipios que están dentro del arco de la deforestación entonces cuando vemos el achurado rojito son municipios que están dentro del arco de la deforestación que es el arco de la deforestación son los municipios en Colombia 13 municipios en Colombia que tienen las mayores tasas de deforestación vemos que ahí la mayor ato ganadero la mayor parte de ganado es macho y es macho de engorde por el contrario vemos que los azulitos son municipios que están fuera del arco de la deforestación y la producción en esa zona está más relacionada con ganadería de leche esto responde a condiciones de mercado bastante importantes sin embargo una diapositiva adicional sin embargo sabemos que la cadena de leche y la cadena de carne en Colombia están conectadas la una a la otra ¿cómo están conectadas la una a la otra? a través de los becerros los becerros que salen de y el ganado del ganado macho que sale de la ganadería de leche se convierte en el animal de engorde posteriormente entonces cambios en un sistema productivo a través de silvopastoriles o cualquier otra tecnología puede tener efectos en la ganadería de carne y bajo esa premisa empezamos a identificar y a explorar cuáles podrían ser no tenemos respuestas tenemos supuestos tenemos inferencias que esperamos llenar con la ayuda de investigadores y estudiantes como los que están participando en este evento una diapositiva adicional por favor ¿qué hemos hecho? hemos encuestado pequeños agricultores en dos momentos del tiempo en 2016 y en el 2020 los resultados confirman lo que ya sabíamos muestran que los productores que producen producen más en menos tierra y que los productores incrementan el tamaño del lato eso tiene implicancias en gases de efecto invernadero principalmente de metano que ya se están trabajando a través de la investigación que presentó Jacobo por ejemplo también nos muestran y nos confirman que los productores disminuyen el número de machos e incrementan el número de vacas en ordeño que significa que esos machos salen del lato de los productores de leche que principalmente se ubican en las zonas donde ya los lo ubiqué fuera del arco de la deforestación una diapositiva adicional por favor entonces antes de despedirme mencionarles que estamos encontrando evidencia que estos machos y estos animales de engorde parece ser se están movilizando hacia el arco de la deforestación en el arco de la deforestación no solo convive la deforestación sino también el conflicto por acaparamiento de tierra entonces cualquier iniciativa que busque escalar los sistemas sostenibles de producción ganadera tienen que considerar esta relación para poner una salvaguarda para evitar que ese ganado de engorde vaya hacia la frontera de deforestación para evitar posible tumba de bosque para el engorde y para evitar que sea utilizado como herramienta para el acaparamiento de tierras y que continúe el conflicto en Colombia por esos medios bueno muchas gracias espero no haberme pasado mucho del tiempo muchas gracias augusto súper interesante la conexión que haces y además todo lo que se está generando en cuanto a evidencia de esos nexos que hay entre todo lo que podemos hacer escalando estas soluciones y buscando la paz sobre todo en nuestro país bueno muchas gracias augusto voy a dar paso a rolando para que nos cuente también cómo entonces se está integrando la academia en la investigación hacia la acción de un hacia una ganadería sostenible rolando le doy la palabra bueno muy bien deis y muchísimas gracias un saludo para todos los que nos están acompañando el día de hoy yo quiero hacer esta esta conversación alrededor de cómo desde las universidades estamos colaborando con los centros de guiar en este caso específicamente con alianza biodiversity para esto de hacer investigación y hacer un programa que nos permita tener una ganadería sostenible no solamente en Colombia sino en el resto de la de los países tropicales la siguiente por favor un elemento que es interesante es que cuando uno participa en este tipo de programas como el que les estoy refiriendo hay que identificar un foco en qué trabajar cierto en qué vamos a hacer listo y cuando nos sentamos con 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 alianza biodiversity entonces este tema del impacto ambiental de la ganadería surgió hay muchos temas que trabajar y uno de esos temas grandes es el tema de emisiones de gases de efecto invernadero que está asociado con el tema de cambio climático y que en realidad nos preocupa por varias razones cierto una por la necesidad de que tenemos de trabajar con un planeta sustentable general y un planeta mejor para nuestras generaciones futuras y otra porque estos problemas de alguna manera pueden ser mal vistos pueden ser mal entendidos y de hecho le están generando una mala reputación a la ganadería cierto o incluso pueden llevar a esquemas en donde se pueda reducir el consumo de productos pecuarios en el interés pues de de tener dietas más saludables entonces claramente es un tema que hay que trabajar como decía Jacobo cierto y a la par de este problemática es que todos estos problemas que están viendo acá el primero que afectan es al ganadero porque la eficiencia productiva se reduce la siguiente uno puede ver este tema de cómo la productividad las prácticas productivas lo que hace el ganadero afectan qué tan bueno es ser como ganadero y qué tanto impacta en el tema de emisiones cierto entonces les voy a dar tres ejemplos rápidos de cómo este tema se asocia con otras prácticas ganaderas aquí estamos viendo una fotografía de un lugar donde llueve bastante estamos en Caquetá Colombia aquí no hace falta lluvia y claramente tenemos un problema de que ustedes ven los animales que están ahí tienen poca disponibilidad de praderas por un tema de mal manejo de praderas cierto sobre pastoreo cómo afecta esa práctica de sobre pastoreo a la sociedad al ganadero lo afecta porque tiene sistemas de baja productividad a los animales los afecta su bienestar porque tienen poco acceso a los alimentos a nosotros como sociedad en general nos afecta por varias razones uno es el tema de la seguridad alimentaria que se ve afectada porque estos sistemas tienen poca productividad segundo desde el punto de vista de emisiones toda la materia orgánica que se perdió en este suelo seguramente está terminando en ese espacio que ustedes ven de agua que está ahí y finalmente seguramente terminará resultando en emisiones cierto de gases de efecto invernadero metano particularmente cierto entonces a nadie le interesa ni al ganadero ni a nosotros que estas situaciones se estén dando siento la siguiente por favor otra forma de ver cierto esta situación es una situación en donde también tenemos estacionalidad en la producción pero en esta podríamos decir que quizás el ganadero es más una víctima de esto y es cuando deja de llover aquí estamos en la región caribe colombiana donde deja de llover por pedidos muy largos y donde ustedes ven no hay pradera no hay alimento para los animales cierto y aparte de eso esto lleva un sobrepastoreo y la pérdida de suelo listo claramente esto nos lleva a otro aspecto del cambio climático imagínense que por ejemplo se aumenta en la intensidad de esos periodos de sequía en Colombia imagínense qué pasaría en nuestra producción si esto se aumenta imagínense qué pasaría si áreas que en este momento tienen buena lluvia empiezan a sufrir este problema claramente esto lo tenemos que tratar de resolver también desde la ciencia la siguiente por favor y otro problema que nos interesa muchísimo es el de la calidad nutricional de las praderas cierto aquí hay varias de las praderas que se utilizan mucho en Colombia en la Colombia tropical cierto que produce ganadería cierto aquí tenemos el pasto coluzona por ejemplo albaquera de cumbens cierto que están como urocloa cierto alumidícola al pasto estrella el pasto guinea y uno cuando ve los pastos tropicales identifica muchos problemas aquí hay aquí hay tres problemas grandes que ustedes pueden observar uno bajo contenido de proteínas cierto que empiezan a afectar cierto la productividad de los animales cierto segundo alto contenido de fibra en detergente neutro eso que llaman FDN que está ahí cierto eso afecta muchísimo el consumo cuando la dieta de los animales tienen mucho FDN así como todas estas dietas que ustedes ven básicamente lo que sucede es que el animal come poco gana poco peso produce poca leche cierto y a la par emite mucho metano cierto entonces este es un tema que hay que resolver y junto con eso quizás si ustedes se siguen interesando en el tema es la cantidad de calcio y de fósforo que tienen nuestras paderas que realmente es muy bajo y que a la par eso en conjunto nos termina llevando a pobre consumo pobre productividad y a grandes emisiones por cada kilo de carne que se produce por cada litro de leche que se produce una gran cantidad de emisiones listo la siguiente por favor claramente esto no son los únicos problemas si me regalan la siguiente por favor claramente esto no son los únicos problemas que vamos a tener que resolver y claramente si lo vamos a resolver tenemos que trabajar juntos cierto de esto se trata precisamente de lo que estoy discutiendo acá como desde varias instituciones nosotros universidades cierto trabajamos en colaborando con con CIGIAR y los centros CIGIAR cierto tratando de resolver estos y otros problemas y a la par cierto algo que es muy importante que no podemos abandonar como una idea grande es que también tenemos la responsabilidad de formar a los nuevos investigadores tenemos la responsabilidad de formar a los que van a tomar la batuta cuando nosotros abandonemos este campo cierto y esto lo hacemos desde las universidades en unión con los centros CIGIAR un ejemplo de esto y para ilustrar este trabajo que hemos hecho entonces yo voy a escoger de este proyecto Life Stop Plus que ya Jacobo les contó la gran cantidad de testistas que formamos yo escogí dos ejemplos muy sencillos para mostrarles cómo a partir del trabajo de estos estudiantes cierto estamos contribuyendo hacia el objetivo de tener una ganadería más sustentable la siguiente por empiezo mostrándoles unos resultados de la tesis de Xiomara Gaviria que obtuvo un doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Colombia la siguiente por listo y ella ella hizo cinco grandes experimentos este es uno de esos experimentos cierto este es un experimento en vivo en este experimento en vivo si ustedes se ven ahí hay cinco tratamientos y me interesa que conozcamos de qué tratamiento estamos hablando el ese CAI 1 que mencionamos ahí es CAIMAN pasto CAIMAN cosechado a los 65 días baja calidad el CAI 2 es pasto CAIMAN cosechado 45 días y luego tenemos la posibilidad de mezclar el CAIMAN que está cosechado en un momento adecuado con una con una arbustiva que se usa mucho en sistemas silvopastoriles como los que nos comentaba Augusto leucodena leucocéfala y el cuatro tratamientos que me interesa comparar con ustedes es ese pasto CAIMAN mezclado con una nueva leguminosa que se llama leucodena de axipurias la siguiente por favor aquí les muestro dos resultados que me parece que son fundamentales a la hora de mostrar esto que les voy a mostrar en azul si ven la cajita azul que está ahí lo que estoy tratando de comparar es el impacto de la edad de la pradera ¿cierto? esto para alguien que maneja ganadería se llama tiempo de rebrote o periodo de descanso por cuánto tiempo dejamos una pradera que esté sin volverla a pastorear entonces a su lado izquierdo en esa caja azul vemos el consumo de materia seca ahí dice 1.93 de un animal que está consumiendo una pradera vieja ¿cierto? y a la par vemos el consumo de materia seca de un animal que está consumiendo una pradera de mejor calidad solamente comparando ese 3.46 de la pradera de mejor calidad con el 1.93 de la de mala calidad nos damos cuenta de lo que estamos hablando ¿cierto? simplemente mejorando el manejo de las praderas mejorando las rotaciones que es una cuestión que ya desde hace mucho tiempo se ha venido generando en todos nuestros centros de investigación ¿cierto? empezamos a mejorar el consumo de nutrientes que es uno de esos primeros pasos enormes que tenemos que dar para reducir el impacto y la intensidad de las emisiones ¿cierto? en la caja como rosadita que ustedes observan ahí estamos comparando ya cuando introducimos las leguminosas ¿cierto? y solamente me voy a parar en el consumo ahí hay otros valores para que ustedes miren pero miremos el consumo que es la primera parte eso que dice consumo de materia seca ¿cuántos kilos se comen los animales? claramente cuando metemos las leguminosas pasamos de 346 que es cuando tengo el pasto solo a 577 con leucadena leucocéfala y a 671 con diversifolia ahora importante con leucadena leucocéfala es que ya se ha reportado que es una leguminosa de excelentes resultados con CIPA hemos venido trabajando muchísimo con el mismo CIDAT hemos trabajado muchísimo con leucadena leucocéfala y es una de las leguminosas reinas en este sentido pero nos sorprendimos gratamente encontrar otra leguminosa que tiene por lo menos si no mejores resultados en consumo se llama leucadena y mejorando mejorando la productividad de los animales la siguiente por favor donde verdaderamente y por eso les puso este número grandote para que ustedes los vean es importante hacer la comparación es cuando comparamos las emisiones de metano de este gas de efecto invernadero que se produce en el frumo de vuelta azul estoy comparando el efecto de la edad y aquí es muy importante ver que la pradera más vieja emite una enorme cantidad de metano y ustedes lo pueden ver por ejemplo a mitad de la tabla dice ym que es el porcentaje de la energía que se come el animal que se vuelve metano cuando la pradera es de mala calidad casi el 21% de toda la energía que se consumió ese animal se volvió metano terrible ¿cierto? cuando mejoro la calidad de las praderas se vuelve 9.76% mejoro mejoro para el ambiente y aparte recuerdan ¿cierto? que cuando yo mejoré la calidad también mejoré el consumo mejoré la productividad entonces estoy reduciendo las emisiones mejorando simplemente trabajando con la calidad del pasto trabajando con la edad de rebrote es un mensaje que me parece que para los ganaderos que nos escuchan y para los estudiantes que nos acompañan es importante simplemente desde el manejo de la calidad forrajera estaremos haciendo dos grandes impactos uno mejorando la economía del producto y dos produciendo el impacto de esa ganadería sobre el ambiente ¿listo? volvemos a nuestra caja rosada y comparamos entonces qué pasa cuando ya sea tenemos leucodernal eucosefala mezclada con caimán o leucodernal diforsifolia mezclada con caimán y aquí claramente se encuentra que de nuevo diversifolia nos sorprende porque las emisiones de metano el yeme si ustedes vienen al yeme que dice 622 solo 6.2% de la energía que se come en los animales se vuelve metano con leucodernal eucosefala es el 9% ¿cierto? es una mejora con ambas con ambas es una mejora muy interesante en el término de emisiones recordando que estos animales también tienen el mayor consumo de todos los grupos ¿listo? entonces a la par aquí tengo que trabajando con leguminosas ¿cierto? puedo reducir las emisiones puedo aumentar el consumo reducir las emisiones eso ya lo he reportado con otros estudiantes en la nacional ¿cierto? aquí el impacto interesante es descubrir una nueva especie que es diversifolia ¿cuántas de estas especies existen en este momento en la biocidia colombiana que todavía porque hemos estado llegando a ellas no hemos llegado a ellas y no las hemos identificado yo creo que hay un tema muy interesante y que a la par yo insisto en esto le ayuda al productor a ser más eficiente ¿cierto? a ser más más competitivo porque tiene mayor producción de carne o mayor producción de leche ¿listo? la siguiente por favor aquí les quiero presentar un tema que me pareció fundamental yo me disculpo con todo el resto de estudiantes por no mostrar los trabajos de ellos no es que no los quiera yo a todos los quiero mucho y a todos les agradezco el esfuerzo yo he sido bendecido con grupos de personas en la universidad nacional para mí el estudiante de la universidad nacional de la universidad de Antioquia este estudiante se grabó en la universidad de Antioquia trabajamos como ustedes ven con Jacobo con con en Goni Jirinda en su momento trabajaba para SIA ¿cierto? con gente de la universidad de Arjus en Dinamarca ¿cierto? y yo les decía que soy muy agradecido con las personas que me han acompañado porque es gente que trabaja mucho entonces agradecimiento para todos no solamente para los que estoy mencionando acá el trabajo de Ricardo se trata de usar algo que 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 solo tenemos si los ganaderos nos acompañan es información de las fincas ¿listo? la tesis de Ricardo es uso de análisis de ciclo de vida la siguiente por favor y para hacer análisis de ciclo de vida este análisis de ciclo de vida se se contó con dos mil seiscientas dieciocho encuestas ¿cierto? dos mil de esas encuestas más o menos venían de de un trabajo de FEDEGAN ¿cierto? y el resto de encuestas fueron generadas por en su momento SIA ¿cierto? Alianza Bayo de Exit ¿cierto? primero el trabajo se descata se debe destacar por la gran cantidad de fincas encuestadas ¿cierto? normalmente estos trabajos de análisis de ciclo de vida se reportan con menos de diez fincas aquí estamos hablando dos mil seiscientos dieciocho fincas en total ¿cierto? lo cual implica cierto cierta cantidad de trabajo lo segundo es que logramos trabajar por lo menos en doce diferentes departamentos de toda Colombia donde está la gran parte de la actividad ganadera colombiana ¿cierto? entonces estamos enmarcando una gran digamos al país ganadero colombiano y tercero trabajamos con todos los sistemas de producción disponibles desde lechería especializada hasta doble propósito hasta cría y hasta cero ¿listo? entonces ahí está todo todo un mundo para que se den cuenta del tipo de trabajos que estamos realizando dentro de esta alianza la siguiente por favor ¿listo? como yo no los quiero aburrir y me disculpo por mostrarles estos datos así pero si ustedes tienen el tiempo yo les recomiendo que vean los trabajos publicados por Ricardo la ha publicado hasta este momento si no estoy mal son seis artículos faltan dos todavía por publicar este es uno de ellos trabajando en fincas doble propósito y yo escogí este ejemplo porque él aparte de hacer ciclo de vida hizo este ejercicio en donde agrupó las fincas en diferentes conglomerados ¿cierto? y vio cómo estaban usando ellos sus medios de producción qué tanto fertilizaban cómo presionaban sus praderas qué tanto concentrado daban si quedaban concentrados todo ese tipo de cosas ¿cierto? y aquí solamente hay dos de los cuatro clústeres que él evaluó ¿cierto? el primer clúster tenía 243 fincas el segundo tenía casi 200 simplemente para que vean ¿por qué me interesa este tema? ¿listo? cuando usted compara ¿cierto? hay una la tercera línea de esta información dice cuál es el potencial de calentamiento global en kilogramos de CO2 equivalentes por cada litro de leche en el clúster 1 son 2.1 en el clúster 2 son 3.4 son las mismas fincas doble pero ya vemos que las decisiones que toma el productor afectan ¿cierto? cuántas emisiones se emiten por cada litro de leche y si lo vemos por cada kilogramo de carne que es la la que está allí ¿cierto? la que sigue las fincas de clúster número 1 tenían 9.2 y las de clúster 4 tenían 14.9 una diferencia enorme que claramente esté asociada con cómo se usan la genética cómo se cómo se manejan los pastos se fertiliza o no se fertiliza se ofrece concentrado o no se ofrece concentrado claramente en estas decisiones en donde se empiezan a marcar las cosas al final está en manos de los productores miren el primer los primeros productores de clúster 1 producían casi 1.600 litros de leche por vaca por año mientras que los otros estaban menos de 1.200 litros por vaca por año esta es una diferencia económica ¿cierto? y miren que la producción de carne era bastante parecida ¿cierto? y cuando uno ve cuánto fertilizante había que dice que es ahí dice fertilizer application rate que es la tasa de aplicación de fertilizante vemos que en el clúster 1 solo se llegaba a menos de 100 kilos por hectárea y en el otro eran casi 200 kilos por hectárea ¿cómo es posible ¿cierto? que alguien que fertilice más ¿cierto? tenga mayores emisiones la norma nos dice que debería ser que usa bien sus recursos debería tener las mejores emisiones las menores emisiones por cada kilogramo de carne por cada litro de leche en este caso no es ¿qué nos muestra eso? que no solamente es usar la tecnología es usarla bien el problema de las fincas de Closte 4 es que no presionan bien su área de pastoreo ¿cierto? ellos usan mucho fertilizante pero no le sacan provecho a su pasto y eso termina siendo con que son unas fincas que son las peores en términos de emisiones aunque son las que más fertilizantes usan para sus praderas aquí el mensaje es ¿cierto? no necesariamente por adoptar tecnología es que vamos a mejorar el tema de las emisiones hay que usar la tecnología sensiblemente para eso estamos en las universidades y para eso trabajan los centros de guía ¿cierto? para poner en manos de ustedes este tipo de información la siguiente por favor para terminar entonces claramente en estos tres ejemplitos que vimos encontramos ya contribuciones de cosas que a ustedes les interesan para reducir emisiones lo primero calidad de dieta fundamental la calidad del pasto fundamental entre mejor sea la calidad de dieta menor van a ser las emisiones mayor va a ser la productividad segundo las leguminosas ayudan enormemente y hay diferencia entre leguminosas y ojalá este estudio continúe y tercero la información que los ganaderos nos puedan brindar a nosotros ya sea hacia los centros de guía o hacia la universidad nos permiten identificar dónde los podemos ayudar más nos permiten identificar prácticas que están asociadas con reducción de emisiones ¿listo? yo les agradezco por su atención y quedo a la espera de sus comentarios muchísimas gracias Rolando yo creo que que diste en el punto hay que trabajar muy de la mano con los ganaderos y los investigadores para poder realmente generar la evidencia que necesitamos y poder hacer mucho más sostenible la ganadería en nuestro país sin más quiero darle la palabra a John Freddy quien nos va a contar un poco y nos va aterrizar ya en términos de bueno esto qué significa en términos de costos de cómo hacemos realmente un modelo de negocio que se pueda escalar y esto qué significa y cuál es el vínculo también con los consumidores al final dale John Freddy un gusto bueno muchas gracias Daisy muchas gracias a los organizadores del evento y a todos los participantes que nos escuchan en esta mañana bueno como lo mencionaba Daisy Ganso es un modelo de negocio en implementación vengo a contarles digamos qué estamos haciendo desde Ganso y bueno continuamos por favor bueno Ganso es una iniciativa muy joven está digamos trabajando desde el 2018 cuenta con el apoyo de dos organizaciones que son Climate Focus y el CIDAT en su momento ahora la alianza cierto básicamente la misión de Ganso es la transformación del uso sostenible del suelo en Colombia pues esta digamos este propósito de esta iniciativa la conocí estando en SIA y bueno me motivó para para ser parte de ella actualmente pues estamos en la ciudad de Villavicencio ahí nuestra sede en la región de la Orinoquía continuamos por favor bueno como les decía qué estamos haciendo desde Ganso para promover la ganadería sostenible en Colombia entonces como nos decía el profe Rolando hay que tener unos focos cierto nosotros actualmente estamos enfocados en digamos en un tema de monitoreo de la deforestación y cumplimiento de la frontera agropecuaria un segundo foco todo el tema de asistencia técnica integral de asesorías a fincas y un tercer foco que es el avalganzo sobre el cual pues quiero profundizar en esta charla con ustedes y contarles un poco más acerca de esta de esta herramienta pues que estamos trabajando bueno en cuanto al primer poco del monitoreo de deforestación pues Augusto también nos contaba el tema cierto en Caquitá los trabajos que se venían realizando pues desde la alianza en todo el tema pues de investigación y aquí pues básicamente Ganso lo que ha venido haciendo es apoyando a diferentes actores de la cadena cárnica especialmente cierto hemos venido apoyando un retail pues muy muy conocido en el país en el monitoreo de su cadena de abastecimiento cárnico entonces aquí básicamente hemos chequeado dos aspectos básicos de sostenibilidad como son el cumplimiento de la frontera agropecuaria de las digamos de los de los previos o de los proveedores después de su cadena y de igual manera hemos monitoreado la cobertura o sea las ganancias de cobertura las ganancias o pérdidas de cobertura arbórea también digamos en estos previos digamos que gracias a este a este trabajo pues ya digamos el año pasado finalizamos el monitoreo del 100% de la de la cadena de abastecimiento pues de este retail monitoreamos cerca de 42 mil hectáreas en seis departamentos del país principalmente pues ubicados en la costa caribe magdalena medio y en la región pues de los llanos orientales de colombia y aquí pues digamos que como digamos resultados pues encontramos encontramos cosas muy satisfactorias ¿cierto? como el tema de conservación de unas áreas importantes de conservación de ecosistemas pues estratégicos digamos en cada una en cada una de estas regiones y pues la idea es que es un monitoreo que vamos a seguir realizando de manera anual para digamos garantizar que esos proveedores pues aumenten esas áreas ¿cierto? de cobertura y que no se pierdan pues áreas de bosque o de ecosistemas digamos clave básicamente eso es lo que lo que lo que venimos adelantando en este digamos en este enfoque bueno continuando en el tema de asistencia técnica y asesorías aquí digamos aterrizamos con con todo el tema que nos comentaba Jacobo y el propio Rolando ¿cierto? de cómo toda esa esa investigación que realizamos en los centros sitiar en las universidades ¿cómo la podemos llevar digamos a campo? el profe Rolando nos coloca unos ejemplos con el tema de la calidad de la pastura con el tema de la calidad de la dieta ¿cierto? eso es lo que hacemos digamos aquí en este en este pilar hacemos toda digamos seguimos el proceso que está abajo de las fotografías hacemos una evaluación en finca ¿cierto? caracterizamos los recursos y digamos estructuramos como una línea base de esa finca en todo el tema pues de de suelos ahí pues entra todo el tema de carbono digamos de almacenamiento de carbono en suelos toda la parte digamos de indicadores de salud de ese suelo luego digamos continuamos con el tema de los forrajes digamos de ese componente de la dieta luego pues un tema digamos todo el tema del componente animal luego de acuerdo a ese digamos a esa caracterización ¿cierto? y a esa evaluación de la finca proponemos un plan de manejo pues que acordamos ¿cierto? con el con el propietario y bueno eso nos permite pues llegar hasta una implementación e ir monitoreando digamos ese progreso y esa implementación pues de ese plan digamos que se propuso y finalmente tenemos nuestro sistema Valganzo es un digamos una herramienta que ya lleva también o digamos conecta a esos productores con un con un mercado entonces ahí es donde quiero que profundicemos un poco en esta charla continuamos por favor bueno ¿y qué es el la Valganzo? la Valganzo es una herramienta de evaluación voluntaria esto es muy importante también vale la pena resaltarlo ¿cierto? es una digamos es algo voluntario pues donde los productores y empresas ganaderas interesadas en evaluar su gestión en torno a ganadería sostenible pues desean digamos ser ser evaluadas e ingresar e ingresar a nuestro Aval básicamente este Aval pues es un mecanismo de garantía también frente al mercado digamos como digamos como un un valor para el productor es que permite la mejora continua de los precios ¿cierto? y algo muy importante digamos es que ha sido desarrollado como una respuesta a una creciente demanda en el mercado por productos cárnicos sostenibles y cero deforestación y finalmente pues este se enmarca en los objetivos y principios de la mesa redonda global para la carne a red sostenible pues de la cual nuestra mesa digamos de ganadería sostenible de Colombia y otros países de la región pues hacen parte continuamos bueno acá quiero contarles pues para quién es el aval cierto el aval digamos que es para todas aquellas empresas ganaderas dedicadas a la producción de ciclo completo o a ciclos parciales dentro de la cadena cárnica y para diferentes pues para los diferentes actores como empresas digamos del sector de alimentos o actores en general pues de la cadena de la cadena cárnica ¿cómo funciona? bueno vamos a a ver cómo funciona cómo funciona el aval este aval básicamente tiene cuatro pilares que vamos a ver digamos en la siguiente en la siguiente lámina estos cuatro pilares agrupan 50 prácticas que son las que se evalúan en campo ¿cierto? acá tenemos los cuatro pilares que les mencionaba un pilar ambiental un pilar de personas un pilar animal y un pilar de gerencia estos cuatro pilares agrupan ese conjunto de 50 prácticas o criterios que se evalúan digamos a nivel de campo con digamos con unos con unos enfoques digamos en la parte ambiental por ejemplo orientado a la reducción ¿cierto? y a esa gestión pues en torno al tema de gases de efecto invernadero digamos ahí pues muy relacionado con todo lo que nos contaba el profe Rolando en su presentación un tema pues importantísimo la protección de la biodiversidad y el minimizar esa presión negativa sobre los ecosistemas naturales ¿cierto? y este pues digamos por la por nuestra misión por nuestra esencia pues es el digamos es el pilar de mayor peso de los cuatro con un 40% y continuando con digamos con el segundo pilar que es el de personas pues este pilar está enfocado a garantizar ¿cierto? a proveer y mantener unas condiciones de trabajo dignas justas y legales digamos aquí pues unos temas digamos de normativa muy que van pues muy de la mano de la de la normativa colombiana en esta parte y en pues brindarle unas condiciones ciertas seguras para ese entorno digamos familiar continuando tenemos el tercer pilar que es el animal aquí básicamente pues el enfoque es un tema de salud y bienestar animal donde pues la idea es garantizar que los animales pues tengan acceso cierto a una buena alimentación a agua a salud y bueno este pues también tiene un peso dentro de la evaluación en campo que se realiza pues que realiza un tercero ahí también eso es algo muy importante hay una entidad evaluadora independiente pues a ganso que realiza esta evaluación esta evaluación en campo ahora vamos a ver un poco más en detalle el proceso y finalmente el tema de gerencia que pues básicamente este recoge los tres anteriores y pues aquí digamos muestra o se debe evidenciar pues una planificación cierto en la ejecución en la verificación de los anteriores pilares y en las prácticas pues que los que los que los agrupan incluyendo también un tema un tema de trazabilidad desde el punto de vista de del animal cierto hasta digamos de la finca hasta el consumidor final y con un tema muy importante que es la calidad cárnica entonces aquí dentro de este dentro de este pilar también estamos considerando la parte de calidad cárnica que pues tiene un tema muy importante para el mercado y pues también tiene pues relevancia digamos económica para el productor continuamos por favor bueno luego luego de la de haber evaluado en campo esos esos cuatro pilares la empresa ganadera puede alcanzar uno de estos tres niveles entonces digamos un nivel básico que es el ganso motivado cierto cuando pues hay un porcentaje de cumplimiento menor al 50% en esas prácticas evaluadas un ganso comprometido entre el 51 y el 80% cuando se alcanza este porcentaje y un nivel digamos como el más top que es el nivel responsable donde pues está por encima del 81% en el cumplimiento de estas prácticas de sostenibilidad que se evalúan en la finca continuamos por favor acá tenemos las cinco fases cierto de todo el proceso digamos de ingreso a nuestro aval básicamente pues para resumir un poco la fase uno pues se centra en esa evaluación digamos de la solicitud y en unos prerequisitos cierto que solicitamos unos prerequisitos digamos básicos que chequeamos para dar un visto bueno en que pues la empresa ganadera pueda ingresar al aval la segunda fase pues se centra en la evaluación digamos de conformidad de las prácticas ya en campo y una tercer fase ya que digamos ya nos entrega la entidad evaluadora nos entrega ese informe digamos final donde nos ubica pues a la empresa en uno de los tres niveles que les comenté anteriormente luego hay una retroalimentación en la fase 4 hay una retroalimentación a la empresa ganadera cierto y de acuerdo a esto también se debe elaborar un plan de acción para fortalecer digamos aquellas debilidades bueno aquí es muy importante resaltar también las cosas que se están haciendo bien en cada uno de los pilares pues las prácticas digamos o las buenas prácticas que se están llevando a cabo y también digamos en aquellas que se encuentren pues debilidades poder digamos trabajar un plan de acción pues para fortalecerla así que en las siguientes evaluaciones pues se vaya se vaya escalando digamos eso es algo muy importante digamos el ganadero puede estar hoy en ganso motivado pero a medida que digamos mejore su proceso de gestión pues irá avanzando y escalando y podrá llegar digamos al máximo nivel y finalmente pues una fase 5 donde ya se aprueba el plan de acción y de acuerdo a esto pues se programa una revaluación anual o bianual dependiendo del nivel que haya obtenido la empresa ganadera continuamos bueno finalmente pues esto es lo que ha permitido digamos todo este proceso nos ha permitido llegar pues de la mano digamos del grupo éxito bajo bajo su marca Pomona a un digamos a un sello de sostenibilidad donde ya pues en el mercado cualquiera de nosotros podemos encontrar diferentes cortes de redes pues o productos cárnicos ya digamos que tienen esa confianza cierto y esa garantía de que están digamos que provienen de fincas y de empresas que están haciendo las cosas de una manera responsable en lo social en lo ambiental y bueno con unos temas también pues de conservación muy importantes y muy claves hoy en día bueno continuamos ya finalmente pues muchas gracias a todos por por escucharme y bueno estaré atento pues a sus comentarios e inquietudes a continuación John Frey muchísimas gracias por esta presentación creo que es súper interesante y vemos como como desde la investigación ya se traza todo el camino a al consumidor ¿no? a que tengamos desde desde como consumidores tengamos acceso a todo este proceso y a tener estos productos que garantizan pues que se ha venido trabajando con prácticas sostenibles ahora nos quedan muy pocos minutos para el panel pero si quisiera que llamar invitar a los a los demás panelistas como vamos a hacer tenemos bastantes preguntas de la audiencia y no las vamos a alcanzar a responder hoy pero pero si nos comprometemos a que va a haber un recurso en la página web de la iniciativa de Solve Climate a 2030 en donde va a haber un documento donde van a quedar los enlaces de las presentaciones y también vamos a tomar las preguntas que se han venido realizando y los panelistas van a tener la posibilidad de responderlas allí para que ustedes puedan consultar después las preguntas que queden faltando como vamos a hacer esto vamos a voy a hacer las preguntas a cada uno y así así ya van pensando y van pensando su respuesta muy concreta un minuto para que alcancemos todos a escucharlos y así podemos también abarcar en parte las preguntas que nos ha venido dando el público entonces Jacobo una de las preguntas que han surgido también en las que han hecho los los participantes es sobre cuál es la importancia de los alimentos de origen animal para las dietas saludables es algo que se está hablando bastante de que debemos tener dietas mucho más saludables pero entonces cuál es cuál es el rol de los alimentos de origen animal para Augusto si estás en línea la pregunta sería más orientada al escalamiento también ha habido varias preguntas en donde nos preguntan bueno y entonces qué tanto es la adopción cómo hacemos para que realmente haya adopción de todas estas soluciones y particularmente cuál es el rol de las nuevas generaciones para realmente hacer un escalamiento de estos sistemas sostenibles de uso de suelo en Colombia Rolando dado lo que nos compartiste sobre esa unión entre entre la academia y la ganadería sostenible y la acción en la ganadería sostenible cómo crees que podemos pasar solamente de la generación de conocimiento formal a realmente comunicar este conocimiento hacia la sociedad y el consumidor que al final queremos también cambiar esos patrones de consumo para que se promueva la implementación de estas soluciones y John Freddy ¿cuál es la propuesta de Ganso para que los productos avalados puedan llegar a todos los mercados? No solamente aquellos mercados específicos que muy probablemente sean algunos los que tienen acceso sino cómo hacemos para que realmente llegue a todos bueno en ese orden les voy a dar un minuto seamos súper concretos y las demás preguntas como dije les responderemos luego vía la página dale Jacobo Bueno muchas gracias Daisy yo pienso para responder esta pregunta me gustaría decir algo que usualmente pues trato de que quede muy claro y es pensar que que al menos hay dos realidades pueden haber muchas más pero al menos hay dos realidades de las personas o de o de personas algunos como nosotros muchos de los que estamos aquí conectados que podemos realmente escoger lo que podemos comer y que podemos hacer una selección y basado en nuestros criterios éticos o ambientales o etcétera podemos escoger y hay otros que simplemente están en niveles de desnutrición que realmente están es lo que puedan comer entonces en ese sentido resaltar para el primer grupo resaltar que los alimentos de origen animal de todos modos hay uno o sea está bien el que quiera ser vegetariano obviamente son opciones personales pero hay que tener en cuenta que hay unos grupos de edades sobre todo en los niños por ejemplo en los primeros dos años que es fundamental que pueda tener acceso a esas fuentes de origen animal otros grupos importantes como mujeres embarazadas para los niveles de hierro y de vitamina B12 por ejemplo adecuados es clave en el otro grupo yo creo que sería ilógico bajo mi concepto que nos privemos de unos productos muy altos en su valor nutricional como la carne y la leche por ejemplo para no ir más lejos en países en los que todavía tenemos problemas de desnutrición entonces en ese sentido va mi respuesta gracias Jacobo Augusto adelante muchas gracias por la pregunta bueno escalar y el escalamiento ha sido todavía lento no solo en Colombia en todo el mundo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se está haciendo mucho en Colombia en específico hay diversas iniciativas que están buscando escalar estos sistemas silopastoriles y sistemas de ganaderos sostenibles FEDEGAN está trabajando en algunos de ellos el Banco de Compañía del Banco Mundial SIPAF incluso nosotros dentro de la alianza con iniciativas como GANSO Livestock Plus que lidera Jacobo nosotros el proyecto en luz también haciéndolo estamos en este momento desarrollando modelos econométricos para identificar los factores de adopción los que promueven la adopción pero también los que limitan la adopción y con base a eso poder desarrollar estrategias de cadena de upgrading no sé cuál sería la traducción de esa palabra pero de mejoramiento de la cadena de valor que nos ayuden a abordar esos factores de esas barreras la idea es que con esto nosotros podamos influenciar y comunicar todas estas iniciativas buscando escalar de cómo hacer pequeños ajustes no tienen que ser muy grandes son cosas pequeñas a veces las que nos están faltando pero que como no las hemos estudiado no las hemos abordado gracias Dale Augusto muchas gracias Rolando esta pregunta la cual agradezco mucho al público es muy interesante porque yo pienso que estamos perdiendo la batalla el acceso que tenemos a medios electrónicos de información hace que la gente pueda escoger qué le gusta qué quiere escuchar y eso permite como que se extiendan cosas que no son verdaderas de la ganadería ¿cierto? esas teorías de conspiración esa información incompleta que se da muchas veces a veces malintencionada ¿cómo podemos nosotros competir con esto? tenemos que estar con presencia muy fuerte en estos medios dirigido hacia dos grupos fundamentales uno los agricultores ¿cierto? los agricultores deben ser la fuente fundamental de nuestra comunicación y tanto decirles de los beneficios de lo que nosotros hacemos de los beneficios de sus sistemas de producción para que ellos sean como portavoces de las ventajas que tienen el sistema de producción ¿listo? el segundo elemento y sector que yo creo que tenemos que trabajar ¿cierto? en YouTube o en donde sea ¿cierto? es el consumidor el consumidor al fin es el que decide como decía Jacobo es el que decide si tiene la capacidad de consumir ¿cierto? y decidir pues que esté bien informado ¿cierto? que pueda tomar sus decisiones sobre la información seria yo creo que ahí el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y veo mucho a SICAP trabajando fuertemente en ese campo muchísimas gracias Rolando sí yo creo que es un aspecto fundamental John Freddy bueno muchas gracias por la pregunta y bueno desde ganso pues digamos a ver hay un tema muy importante aquí que vale la pena pues resaltar y un mensaje cierto de esa conciencia por parte del consumidor y bueno si bien como lo mencionaba Jacobo ¿no? hay digamos hay pues muchas personas quizás no pueden digamos elegir o tener esa posibilidad de acceder y digamos toda de la mano con el tema de que digamos si bien los productos digamos avalados por ganso en este caso tienen un nicho de mercado específico ¿cierto? comenzamos con un nicho porque digamos hay también una disposición a pagar por ese tipo de productos y de valorar digamos ese esfuerzo por parte del productor estamos conversando con diferentes actores de la cadena para llegar a otro tipo digamos de formatos y para poder digamos tener pues ese escalamiento también necesitamos también tener más fincas avaladas que puedan digamos dar más volumen también de carne para poder llegar a los diferentes segmentos y a los diferentes mercados dale muchas gracias John Freddy a todos muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y sobre todo a los participantes por las preguntas y por escuchar este webinar ha sido muy interesante nos ha traído desde la investigación desde la academia hasta el consumo hasta realmente verlo en el supermercado y ver que podemos hacer un consumo también responsable apoyando estas iniciativas yo quiero finalizar dando un agradecimiento bueno a todos por participar en el webinar esperamos que haya sido inspirador para los estudiantes para profesores técnicos y demás actores del sector agropecuario para tomar acciones frente al clima desde su rol desde su ámbito creo que todos tenemos una acción todos tenemos en las manos promover y comunicar las soluciones que se están generando en nuestro país pero también en toda la región en América Latina de igual forma esperamos que este webinar sea muy útil para todos los profesores de universidades colegios escuelas secundarias y que todas las disciplinas puedan congregarse de manera que esto sirva este webinar sirva como un recurso para debatir estas soluciones climáticas regionales que conduzcan hacia una justicia energética y una recuperación verde que es lo que busca la iniciativa de South Climate by 2030 entonces sin más quiero agradecer nuevamente vamos a poner los enlaces para que puedan ver las presentaciones las preguntas que quedaron pendientes poderles responder y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por el tiempo por la participación y nada los felicitamos a todos por el trabajo que han venido realizando hasta luego gracias salud cordiales a todos muchas gracias 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 por ver el video.